Amigos, amigas, jugones y jugonas, gracias por venir a ver este video Hoy vengo a platicarles de Mindbook, pero no de este Mindbook Vengo a platicarles de Mindbook, Battlefront Kingdom Esta es una nueva expansión standalone que incluye unas nuevas cartas Ahora estamos haciendo experimentos con lo que son unos, que podemos decir, frutas Estamos haciendo experimentos con frutas, así que ahora, bueno, vamos a tener nuevas habilidades Como pueden ver, tenemos nuevas imágenes para lo que son los Mindbooks Déjenme mostrarles cómo eran los otros Mindbooks Aquí está cómo eran los otros Mindbooks Bueno, antes eran estos, ahora ya tenemos unas nuevas imágenes para lo que son los Mindbooks Ahora lo que estamos haciendo son, hubo experimentos y están haciendo experimentos con las frutas Y es por eso que ahora tenemos unos enemigos frutosos Que son estos que tenemos por acá Tenemos por ejemplo esta col calmada Tenemos por aquí potador de wise Tenemos por acá la mangonada Que tienen un nuevo efecto Este efecto de harvest o de cosecha Van a comenzar con una cantidad de tokencitos una vez que los juegas Y cada turno vas a ir removiéndolos Ahora, si no recuerdan cómo funciona Mindbook Bueno, es un juego estratégico para dos personas Además, entonces, las nuevas reglas Lo que se incorpora es que ahora vas a poder jugar dos contra dos Vas a poder jugar de equipos ¿Y cómo se juega? Bueno, vamos a repartir cartas al azar Y cada quien va a empezar con 10 cartas Ya perdí la cuenta, pero ahorita me detengo Y vamos a empezar entonces con 10 cartas Creo que ahí está Además de tener estas 10 cartas Cada quien va a tener dos Mindbooks Tenemos por acá entonces al jugador con los Mindbooks verdes Y por allá al jugador con esos otros Mindbooks Tenemos nuestros contadores que vamos a tener ahí a la mano Y el juego, les recuerdo, es uno contra uno Tenemos tres vidas cada quien Así que ahí usen el contador que quieran Para llevar el conteo de las vidas Cada quien, les digo, comienza con 10 cartas De estas cartas son 2, 4, 5 Con las que vamos a comenzar en la mano 1, 2, 3, 4, 5 Y durante tu turno puedes llevar a cabo una sola acción Entonces, por ejemplo, este jugador de este lado Puede decidir jugar una carta o atacar Y como les digo, ahora tenemos ese nuevo efecto de Harvest Que ninguna salió con ese efecto de Harvest Pero también se agregó una nueva habilidad La nueva habilidad que tenemos por aquí Es la habilidad de Rápido Eso quiere decir que en el mismo turno en que la juegas Puede atacar Y recuerden, este 8 de aquí arriba No son los daños que recibe la otra persona Es solamente para el poder Entre cada uno de los diferentes enemigos Monstruos de fruta que tenemos aquí Así pues en este caso Con este 8 yo puedo jugarlo y atacarlo Pero bueno, vamos por partes Primero, vamos a jugarlo Y ahora, la otra persona puede decidir utilizar un Mind Book Para apropiarse de él Y esta nueva habilidad de Rápido Va a permitir que este en el mismo turno Ataque de regreso Y este tiene la habilidad de que cuando ataca El dueño va a ganar una vida Así que ahora esta persona tiene 4 de vida Y de este lado verde tiene 2 de vida Vamos a poner esto por acá Y aquí, en este caso, bueno, recuerden también Una vez que juega una carta Robar una carta inmediatamente Si no saben quién va a comenzar Pueden aquí sacar una carta al azar del centro Y quien saca la carta con mayor poder Es quien va a comenzar ahí un 4 contra un 4 Y así van a poder ir decidiendo quién comienza Siempre que juegas una carta Robas una carta Entonces, como me quitó mi monstruo Porque decidió utilizar su Mind Book Bueno, ahora yo tengo otra de 5 Y ahora se reacomodaron las reglas Antes era tienes un turno y tu turno acaba Bueno, ahora tienes una acción Jugar o atacar Como me lo quitaron Entonces puedo llevar a cabo una segunda acción Y como este es muy fuerte Bueno, voy a bajar este monstruo El Pomelosila de Poder 9 Esa fue mi acción Entonces, ahora sigue el otro jugador Que también tiene 5 cartas Recuerden, jugamos, robamos Entonces, es un juego rápido Es un juego para 2 personas Y te va a permitir entonces Combatir contra la otra persona De este lado tenemos 2 vidas De este lado tienen 4 vidas Las criaturas cuando se bajan Están mareadas por la invocación Y no pueden hacer nada Entonces, de este lado, por ejemplo Puede decidir bajarla también O puede simplemente decidir atacar Esa es su acción Tienes una acción por turno Y bueno, ahorita la ventaja que hubo Es que salió una criatura Con la nueva habilidad de rápido Ahora, hay una nueva habilidad Como les decía De Harvest Esta de Harvest O de Cosecha Va a ser que una vez que juegas A la criatura Va a entrar con tantos tokens Como nos dice aquí Por ejemplo, esta entra con 2 tokens Y a partir de ahora Cada inicio de turno Vas a poder retirarle 1 Y eso es obligatorio Se lo vas a quitar Y una vez que le quitas Todos los que tiene Se va a activar su habilidad Que su habilidad es Derrota a esta criatura Se va al cementerio Pero, lo que hace es que Posiblemente eso Se derrota y se va Y hay otras diferentes Que te van a dar otros poderes Por ejemplo, esta Entra con 3 La mangonada Entra con 3 Mangogranada No se como la quieran traducir Entra con 3 contadores Una vez que le quitas Todos los contadores Se activa su habilidad De Harvest Que es Derrota a todas las criaturas Del enemigo Entonces, en tu turno Tu vas a poder llevar a cabo Una acción O jugar criatura O atacar con una criatura La otra persona Puede decidir bloquear O no bloquear Comenzamos cada quien Con 3 vidas Y conforme avanza el juego Vamos a ir perdiéndolas Va a ganar la persona Que logre quitarle sus vidas Al otro jugador O jugadora La verdad Un juego muy sencillo Pero con mucha rejugabilidad Porque pues como pueden ver Tiene bastantes Bastantes cartas El mazo Y como solamente Van a jugar con 10 cartas Siempre Bueno, no siempre Pero muchas veces Va a ser un juego diferente Y como es expansión Bueno, ahora tenemos Dos diferentes mazos Para jugar Y ahí es donde entra Lo interesante Como les comentaba Ahora se incorpora Esta nueva jugabilidad De 2 contra 2 Así uno va a tener Dos mindbooks Otro va a tener Dos mindbooks Otro dos mindbooks Por allá Y uno Y ya perdí el otro mindbook Aquí está el otro mindbook Entonces ahora Vamos a poder jugar De a 4 Siendo los de Enfrente Compañeros Entonces Este y este son compañeros Este y este son compañeros Es un juego de equipo Dos contra dos Y eso nos va a agregar Nuevas cartas Y estas cartas Que me mandaron Porque Nerdlab Games Me las mandó Para enseñarles Por ejemplo Estas cartas Como pueden ver aquí Son prototipo Aquí pueden ver Otra también Que es prototipo Y prototipo Estas están hechas Para esta nueva modalidad De 2 contra 2 Como pueden ver Este Popcorn Monster De 9 de fuerza Es cazador Pero solamente puede cazar Criaturas Del jugador A mi izquierda Tenemos por acá Por ejemplo Este otro prototipo Que es Las peras marcianas Que tu acción Como les digo Cada turno tienes Una acción Tu acción Por ejemplo Si la usas con ellos Es Tu compañero de equipo Revela una carta Derrota a una criatura Con poder Igual a la carta revelada Y tenemos por aquí Este otro Que es Un alien Higo seco Que dice Ataque Cada oponente Le dan una carta De su mano Al jugador En su izquierda Entonces Esto ya incorpora Cosas para jugar En equipos Así como en Magic Entró Commander Así aquí En Mindbook Entra ahora La opción De jugar de equipos 2 contra 2 Capaz Y algo más Se viene más adelante Ya veremos A ver qué es lo que pasa Pero ahorita Ya tenemos la opción De jugar 1 contra 1 Un juego Que ya ha ganado Varios premios Que está súper genial Que pueden encontrar Ahorita en GameFound Porque este video Lo estoy liberando Hoy Viernes 3 de mayo Pues está Actualmente En su campaña De GameFound Por si quieren apoyarlos Pueden ya Irlos adquiriendo Pueden hacer su aportación Para que se los manden Y tiene bastantes cosas Tiene contadores Tiene otra expansión Ahorita Una es la expansión Del Battlefront Kingdom Y otra es Battlefront Galaxy Y así con ello Van a ustedes Poder jugar Mucha más variabilidad De la que de por sí Ya tenía Y además Les traigo Un anuncio Súper Ultra Recontra especial Como les digo NerdLab Games Me mandó esto Para enseñarles Cómo se juega Ya les enseñé Cuáles son las novedades Cuáles son los cambios Ya anteriormente Les he enseñado Cómo se juega Mindbook Con el juego base Y ahora Les vengo a dar Este anuncio Mañana sábado 4 de mayo May the 4 be with you Va a haber un torneo De Hero Realms En la tienda Amicomi Así que si te encuentras En Monterrey Esta edición Todavía Sin Estar disponible Para nadie Porque el GameFound Sigue corriendo Vas a poder ganar Tal entonces La persona que gane Este torneo De Hero Realms Se va a poder llevar Su Mindbook Battlefront Kingdom De nuevo Quiero agradecer A NerdBlack Games Por apoyar al DOC Por apoyar a Monterrey Y a México Con esto De recuerdo Este se va a ir mañana A alguna de las personas Que estén participando Al ganador O ganadora Se lo va a llevar Para poder Empezar a jugar Y si quieren conseguir El Mindbook normal Ahí lo tienen en español Y para que no batallen Con el idioma De todas maneras Este si está en inglés Lamentablemente Pero no se preocupen Conociendo el otro Este van a poder jugarlo Sin problemas Así que les recuerdo Esto fue Mindbook Battlefront Kingdom Les expliqué Cómo funciona La nueva habilidad De Fast La nueva habilidad De cosecha Que va a haber Ahora Una modalidad De 2 contra 2 Y pues Eso es todo Así que Esto fue Mindbook Juego diseñado Por Christian Kudal Marvin Hagen Richard Garfield Y Skaf Elias Yo soy El Don Logan De nuevo Gracias Nello Games Y recuerden Sobre todo Jugar algo Diferente Música 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 Música